muy buenas tardes a todos muchas gracias por estar acá presente una vez más en mi canal tengo el honor y el placer de hoy presentarles esta pequeña conversación que vamos a tener respecto a todo lo que es la filosofía la ética y la moral de las ideas con gabriel sanotti y antes que nada bueno les quiero dar la bienvenida una vez más a este espacio y sobre todo le quiero dar la bienvenida y agradecerle a gabriel que está acá presente para para tener este pequeño conversatorio este pequeño intercambio con su servidor y bueno gabriel muy bueno vamos a decirle muy buenas tardes porque yo lo voy a publicar tipo a las 7 de la tarde que no quiero que la gente sepa que esto es a las 11 de la mañana en realidad entonces buenos días sea la hora que puede ahí estamos está mejor bueno en todo esto que ahora está pasando desde este fenómeno que se despertó de todo lo que es defender una vez más la libertad considero que en muchos aspectos se lo está defendiendo únicamente desde la cuestión económica lo cual me parece un error total de interpretación de todo lo que es digamos la belleza y la plenitud de la filosofía y las ideas explorando justamente todo lo que es la cuestión filosófica y entiende las bases del derecho natural la pregunta que justamente iba a tratar de hacer lo menos redundante posible porque es extenso es necesariamente el derecho natural es una cuestión teológica es una cuestión de digamos órdenes espirituales de órdenes una cuestión más de dios inclusive de la pertenencia de los seres humanos o dios a justamente a dios o como es mi caso que es justamente la interpreto desde una cuestión inclusive desde honestidad intelectual de entender de que yo no soy mejor que nadie por ende nadie es mejor que yo en en aspectos por lo menos de igualdad ante la ley es un error interpretarlo por fuera de la cuestión espiritual y metafísica o es inclusive una interpretación correcta no no es un error siempre que avises a qué tradición filosófica que estás refiriendo a ver el derecho natural sin referencia a dios no teológico primero es una cuestión histórica es el derecho natural racionalista de fin del siglo 17 grosio pufendo pero ha pasado de moda sobre todos los ambientes liberales clásicos en los ambientes liberales clásicos el tema del derecho natural que viene por la línea de ciertos neo aristotelismos que quiere decir esto a enrán robert e incluso cierto tonismo ultra aristotélico que no hace referencia al tema de dios o la teología también se podría interpretar con un derecho natural comillas sin dios porque porque estos tres aristotelismos con sus distinciones se basan en el famoso tema de la actualización de las potencias que tiene todo ser viviente entonces el orden natural es la actualización de las potencias específicas del ser viviente en el caso del ser humano eso son inteligencia y voluntad a eso lo llamamos orden moral porque porque pasa por el libre albedrío pero se lo llama también derecho natural porque corresponde a las cosas que surgen de la naturaleza humana etcétera etcétera entonces sin ninguna referencia a dios podrías desarrollar ese esquema hay otra línea de derecho natural que es la línea de santo tomás eso no es santo tomás en santo tomás el tema del derecho anotarial está dentro de su tratamiento teológico del tema esa línea es la que llega a la segunda escolástica a los liberales católicos del siglo 19 perdón al acto en instituto de eeuu en este momento en autores como robert cirico y sam brett ok en ese caso sencillamente hay que avisar que estás dentro de un derecho natural pero en diálogo con la fe con los inconvenientes que esto pueda tener tanto desde el punto de vista académico como de la exposición pública del tema siempre que hagas estos avisos no no hay problema ahora vamos a decir cómo hago yo mi respuesta es muy simple mire yo soy partidario de santo tomás de aquino en quien el fundamento último del derecho natural el equipensivo pero sin embargo en diálogo con personas no creyentes yo puedo decir dios es la causa última de la naturaleza humana pero la naturaleza humana es la causa próxima del derecho natural y por lo tanto ahí me puedo poner de acuerdo con cualquiera que admita que hay una naturaleza humana aunque no admita la existencia de dios y bueno no digo que esto sea ultra fácil pero sería como el modo de encaminar el debate bueno ya que nombró justamente la palabra debate sería algo que caracteriza más que nada mi canal es digamos la libertad de expresión de los diferentes matices ideológicos uno de los intercambios que a veces más disfruto son con los conservadores un amigo que tenemos nuestras diferencias nuestros matices ideológicos y él se considera más que nada conservador siempre me planteó una pregunta que inclusive todavía no la hace resolver me me planteó lo siguiente si justamente vos no sos temeroso de dios por las consecuencias que esto te puede llevar en un plano más allá de todo lo que es tu vida terrenal que te impide a vos ser malo y es algo que eso ya que estamos me gustaría así si se puede si usted me la puede ayudar a resolver porque es una pregunta que no me hace responder y que me parece que es es una pregunta certera y correcta que es lo que le impide justamente una persona que es es no es temeroso de un plano superior ser malo más allá de de la legitimidad o no de la ley porque eso puede ser completamente abstracto en comparación a lo que funciona hoy por hoy el monopolio de la misma violencia bien primero hay una respuesta académica clásica los sistemas kantianos del pensamiento donde se afirma la ley por la ley misma el deber moral por el deber moral el imperativo categórico el cant es el único sistema ético sin derecho natural y sin utilitarismo que tiene una fundamentación absoluta de la moral así que cualquier neocantiano te voy a decir justamente lo que lo que me fundamenta el comillas ser bueno es la ética de cannes bien ahora qué ocurre si no sos kantianos es cuestión de fundamentos últimos es hasta dónde quiere llegar en el fundamento último de tu respuesta entonces como te dije antes hay personas que con una recta conciencia sencillamente saben por qué no van a atentar contra las libertades individuales a saber por qué eso sería contrario el derecho natural y eso contrario la naturaleza humana ahora claro ese no es el fundamento último pero bueno llegas hasta ahí el punto de vista filosófico por lo demás habría respuestas más entre psicológicas culturales cualquier persona que decir que me impide ser malo con el otro bueno desde el punto de vista psicoanalítico mi súper yo mi conciencia de culpa soy neurótico pero no soy 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 alguien te va a decir todos somos neuróticos pero no psicóticos y por lo tanto tenemos culpa y por lo tanto no hacemos daño por eso otra respuesta sería sencillamente mi amor al prójimo que no sé de dónde me viene pero no quiero ser malo con el otro porque tengo amor al prójimo independientemente de que sea creyente o no aunque el creyente por supuesto su amor al prójimo lo tiene ubicado dentro de la coherente con el coherente contexto de su fe y el que no lo tiene no sabe de dónde pero lo tiene así hay muchos motivos para no ser malo este pero vuelvo a decir de los tomistas partidarios de santo tomás o sea lo que estamos en santo tomás como autor bueno si siempre sostenemos a dios como el fundamento último pero vuelvo a decir que yo he vivido toda mi vida con amigos agnósticos cuya vida es muy es muy buena por lo tanto te diría ahí hay buenos fundamentos humanos aunque no suficientes para comillas fundamentar tu acción buena tus virtudes etcétera etcétera vuelvo a decirte cualquier aristotélico cualquier aristotélico no creyente tiene todo el tratado de las virtudes de aristóteles el tratado de la justicia la templanza la prudencia digamos aristóteles fue el primero que no necesitó ser creyente para desarrollar el tratado de las virtudes vuelvo a decirte simplemente si vos seguís preguntando por qué por qué por qué puede ser que no alcances la fundamentación última pero eso cualquier agnóstico te lo va a reconocer si bueno fundamentación última en cuanto a dios no no te puedo dar hasta ahí no llego y eso es totalmente comprensible así que yo no me haría mayor problema con el tema o sea ese famoso dictum de que si no existe dios está todo permitido que algunos amigos míos tomistas lo dicen no es correcto no hay hay buenos fundamentos humanos para no permitirse hacer el mal simplemente no son fundamentos últimos pero son fundamentos gracias a dios no sino él disculpame pero sería ridículo que yo esté hablando tomando un café con un amigo mío que es agnóstico y suponer que no sé que me va a tirar el café por la cabeza porque no cree en dios no tiene sentido no no eso lo comparto lo que pasa que nada bueno digamos en el proceso de descubrimiento inclusive personal o en un plano metafísico por lo menos de descubrir la filosofía hay preguntas que bueno uno se va haciendo y que simplemente es lo que incentiva a nada el aprendizaje el constante aprendizaje que es algo que lamentablemente inclusive como usted lo podrá apreciar también quizás de la misma manera no no es algo que ese constante aprendizaje que inclusive está dentro de las líneas liberales inclusive portas adentros el otro día discutiendo lo con va discutiendo lo conversando lo con con tomás con el gentil hombre no hay un una necesidad aprendizaje en el debate de un debate para para entender cómo piensa la otra persona lamentablemente hoy simplemente es una segmentación es prácticamente una secta en base a nada con un poco de ídolos con pies de barro llámese quien sea no estoy hablando únicamente desde este lado sino de todo lado de la bueno lamentablemente los debates públicos ciertos ciertas condiciones culturales que son raras por ejemplo el debate público que hubo de rachinger y haber más en el 2004 excepto ese tipo de debates de alto nivel filosófico y cultural los otros debates a veces comprensiblemente a veces no son sencillamente partidos de tenis para ver quién gana el debate desde el punto de vista dialéctico está ahora eso es eso eso a veces es totalmente inconducente a veces es un juego de lenguaje admitido necesario como puede ser un debate presidencial donde el ato no solamente tiene que tener buenas razones sino que tiene que tener buenos modos de presentación del asunto pero pero si no efectivamente los debates como comillas ganar la discusión en general no sirven para nada y si sirven para convencer a una audiencia de que fuiste el mejor desde el punto de vista dialéctico eso a su vez para qué sirve que para que te voten sencillamente porque sos el que hablas más lindo eso desde platón y adelante se llama demagogia así que totalmente así que yo te diría que en ese sentido el diálogo se da mejor en la intimidad no te digo que siempre me sale pero cuando a veces yo veo que alguien se está enojando conmigo bajo un cambio cuando le digo mira si vivís en buenos aires no crees que nos encontremos a tomar un café y en el café bueno ahí ahí se ve la cuestión porque no hay votos no hay cámaras no hay gente que esté mirando y ahí sí se puede dar un intento de encontrar horizontes delinear perezas pero claro llegas a hacer eso en público y quedas como un tonto y quizás lo parece mal digamos es más que nada la necesidad de diálogo lo que veo que también escasea porque el debate brillé de redes sociales está 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 constantemente presente bueno hay un autor haber más que ha hablado de las condiciones de diálogo hay otros autores que hablan de cómo se debe desarrollar un diálogo autores muy diferentes pero por ejemplo cal popper o gada marco son autores muy diferentes o sea hay mucho estudiado sobre el asunto pero es difícil ponerlo en práctica pero se puede o sea yo en este momento estoy dirigiendo un grupo de estudio donde mi papel es que las condiciones de diálogo se cumplan y a veces en ciertos debates públicos dependiendo de los que están debatiendo y dependiendo un poco del que conduce el debate se puede llegar a buen término pero pero yo este año por ejemplo cometí el error de prestarme al debate con alguien que lo único que quería era ganar el debate y destruirme porque consideraba que debía salvar el alma de todos mostrando que sanotti es prácticamente el diablo y bueno cometí el error de prestarme al debate bajo semejantes condiciones psicológicas y fue un error total y completo de mi parte sigo ha pasado también inclusive con con el debate entre comillas laje álvarez por supuesto el malentendido fue de inmediato si te resulta interesante por lo demás es la primera vez que voy a decir esto tenía ganas de escribir pero no quise sobre abundar en en ya un tema inútil los dos no se entendieron desde el principio porque gloria empezó a decir se puede ser liberal y partidario del aborto y lo que gloria estaba afirmando era un tema fáctico se puede y si se puede por eso citó la bibliografía miren hay liberales que están de acuerdo con el aborto como poder se puede la cara de que sea consistente con el derecho con el principio en agresión pero la argumentación de laje es no se debe pero si los dos desde el principio se agarraron en qué significa se puede no se puede prácticamente o se debe desde el punto de vista de la consistencia de la argumentación pero lo primero que tendrían que haber debatido era ese punto de que estamos hablando de se puede o se debe desde el punto de vista argumentativo y como como ya partidos más de ley no se entendieron nunca y sin contar que la moderación fue desastrosa y gloria estuvo sí a ver desde el punto de vista psicoanalítico fálica como es ella siempre pero agustín estuvo muy agresivo le empezó a decir de todo claro muy sólido en su argumentación pero la empezó a agredir como diciendo no entendés lo que estoy diciendo no tenés ningún fundamento cosas que en un debate no no conducen a nada no así que realmente ese debate lo único que hizo fue que por supuesto los partidarios de gloria dijeron gloria ganó los partidarios agustín comenzaron a decir agustín ganó no sirvió para nada no no es que en eso comparto con usted e inclusive en los intercambios nada voy a nombrar personas al azar horacio houston miclos lucas e inclusive me he sentado a debatir con con peronistas con marxistas aprendo más que nada en su posición o sea mi objetivo de charlar con personas que no piensen como yo es aprender porque yo me baso básicamente en una premisa fundamental cada yo no puedo pretender de que cada persona llegue a la misma conclusión que llegó yo entonces necesito entender por qué llega a la conclusión que llega y por qué adopta las ideas que adopta entonces desde ahí no sabes que yo en la austral enseño epistemología de la comunicación y uno de mis una de las partes de la materia es cómo comprender el horizonte del otro en ese sentido un comunicador como poder ser vos puede tener dos funciones en una entrevista simplemente hay que aclararlas primero una función crítica vas a ser crítico con el entrevistador ok si el entrevistador lo sabe vos se lo advertís todo bien en general sale mal porque requiere ciertas condiciones psicológicas pero puede ser bien pero la otra función del entrevistador es mostrar a la audiencia hacer comprender a la audiencia el pensamiento del entrevistado en cuyo caso vos tenés que tratar de hacer preguntas tales que logren mostrar porque el otro piensa como piensa y aunque no estemos de acuerdo pero por qué lo piensa así porque ningún pensamiento es un absurdo totalmente muchos podemos estar algunos amigos míos estarán muy enojados con gloria albares pero el punto es porque pensás como pensás porque gloria cuál fue cuál fue tu educación primaria y secundaria quiénes fueron tus referentes a qué teórico fuiste qué personas creyentes te cayeron mal cuál fue el primer contacto con en rand por qué te interesa en parte ese tipo de preguntas para una para una entrevista a gloria albares sería muy importante porque es porque piensa como piensa bueno ahora esa es una función de la comunicación social ahora si vos querés hacer otra lo tenés que avisar mira gloria te voy a entrevistar pero voy a ser de abogado del diablo bueno si ambos aceptan el pacto y más o menos se mantienen tranquilos avanti totalmente de acuerdo con eso e inclusive es justamente el digamos la función que a veces yo encuentro desde este lado del canal es hacer esas preguntas medianamente complicados obviamente desde un respeto al invitado pero más que nada para que la gente se tenga el espacio tranquilo de exponerse de charlar tranquilo y que el público puede sacar sus conclusiones justamente como digamos yo tengo un mensaje en todo lo que son mis monólogos en los vídeos más tirando al lado anarquista que es otro de los temas que quiero tocar justamente ahora pero nada obviamente toco hago preguntas desde este propio lado justamente para que nada tengamos esas diferencias con con personas quizás un poquito más minarquistas o personas que legitimen por ejemplo la existencia de la democracia y del propio estado por ejemplo puede ser el otro día tuve esta charla con ricardo lópez murphy que tuvimos un montón de diferencias pero de esa misma diferencia que se pueden dialogar se pueden sacar mejores conclusiones para para tocar el tema justamente filosófico le voy a plantear digamos cuáles son mis digamos mi cuestión ética mi cuestión moral para por el cual defiendo el liberalismo una porque soy fiel defensor del pacto de no agresión dos porque como le decía en el principio de la conversación no me siento mejor que nadie y no considero que nadie sea mejor que yo más allá de cualquier tipo de condición socioeconómica y como soy defensor de prácticamente un naturalismo creo que las personas como están vivas hay que respetar su propia vida necesitan de la libertad para hacerse de los medios y alcanzar sus fines y necesitan justamente poder hacerse de los resultados de esos medios que es su propia propiedad entonces no consideran inclusive que estuvieron equivocados diferentes ramas del liberalismo inclusive más antiguas menos contemporáneas en legitimar un monopolio de la violencia para fines comunes no le parece que digamos la conclusión natural que se tendría que llegar del liberalismo es prácticamente el liberalismo más radical o anarquista bien hay que hacer análisis históricos y luego más filosóficos a ver hay que distinguir ciertas cosas ahora históricamente hay que comprender lo que podríamos llamar la evolución del liberalismo clásico si quieres un ejemplo lo que obviamente no es una narco capitalista es alguien que limita la monarquía absoluta es alguien que acompaña la limitación del poder absoluto que se produce en la revolución de 1688 y prácticamente esa es la tradición que tienen los federalistas norteamericanos o sea hay un poder antes era jorge tercero ahora somos nosotros nosotros vamos a tener un poder similar sí pero limitado la tradición del limited government es la tradición del liberalismo clásico el nombre te lo dice todo limited government cuidado que el government no es lo mismo que el estado de max beber cuidado con eso pero pero sin embargo es government no como monopolio de la fuerza bueno hay ahí una especie de comprensión histórica son personas que nunca estuvieron en el paradigma del anarco capitalismo y sencillamente limitaban el poder ahora en ese momento vos sabrás perfectamente se dio la tradición con los antifederalistas que proponían una confederación con derecho a secesión bueno tal vez hubiera funcionado mejor tal vez retrospectivamente la historia le da la razón a la zona ruta perdón a los antifederalistas tal vez no porque finalmente la historia no es que prueba sino que la historia ilustra pero no es que prueba absolutamente una posición yo te diría que ahí el debate filosófico es el siguiente te digo dos cositas y con esto concluyo primero primero se podría decir y este ejemplo que te voy a dar ahora viene de ese que el gallo que ya murió que fue el director de departamento de investigaciones del sade en los ochenta primero una pregunta teórica si vos tenés por ejemplo un country que tiene una administración se supone que los habitantes del country no por obligación sino por libre voluntad le dan al administrador le delegan la administración de bienes públicos la entrada lo que sea bien la seguridad del country supongamos que vos los habitantes del country has comprado allí una propiedad por libre voluntad le has delegado la administración de bienes públicos al administrador no por lo tanto pagas pagas una expensa voluntaria supongamos que sos primera generación luego hay llenas en tus hijos y finalmente tus nietos heredan la propiedad los nietos están obligados a pagar las expensas sí o no bueno heredaron la propiedad bueno esta pregunta que estoy haciendo es una pregunta teórica que de la cual no te voy a dar una respuesta total te lo digo para que te lo quedes pensando de esta hipotética situación que te estoy dando se depende que tal vez no habría mucha diferencia entre un entre un una posición antifederalista y luego luego lo que sería un estado liberal clásico cuando evolución en tercera y cuarta generación donde los llamados impuestos no son más que la herencia de las expensas voluntarias que pagaba tu abuelo o tu bisabuelo bueno primer en cuenta primer punto hay que tener en cuenta en este escenario para comprender que a veces los límites son un poco difusos pero en última instancia tú me puedes responder no bueno pero ese ejemplo está mal por este por el otro mira en la situación actual sencillamente en la situación actual donde delimited government hemos pasado al totalitarismo total entonces hay que perdonarme la paradoja hay que ir para atrás como una manera de ir para adelante hay que volver a un liberalismo clásico y una vez que vuelves ahí o sea una vez que estás de vuelta en un estado limitado como era el de la primigenia constitución norteamericana en el 787 yo creo que en esa situación se puede volver a debatir si finalmente por una reforma constitucional volvemos un sistema de confederación que respete el derecho a la secesión de cada estado perdón de cada sí de cada estado en el sentido norteamericano del término y cada estado a su vez se compromete a respetar el derecho a la secesión de cada municipalidad de cada individuo a ver cómo funciona pero para llegar a ese punto de debate date cuenta falta o sea yo yo creo que hay hubiera estado de acuerdo con con una cosa así si se lo hubieras planteado como diciendo bueno sencillamente para eso primero tenemos que volver a la situación anterior preceptivo del limitado y luego ahí debatir si podríamos llegar a lo siguiente o sea en última instancia te lo digo de este modo yo acepto al anorcocapitalismo como programa de investigación como proyecto a futuro no veo que sin embargo en la situación actual se pueda pasar del totalitarismo que vivimos al anorcocapitalismo así de golpe necesitas caminos intermedios bueno debatamos el punto no bienvenido como le decía justamente siempre me gusta me gusta controponer estos puntos permítame quizás voy a ser un poquito extenso no sé si llegamos a ver desde mi posición como anarquista yo no tengo digamos en prioridad como urgente la abolición del estado para mí hoy lo urgente es que por lo menos la gente pierde esa conexión que tiene esa autoridad que supuestamente tienen los políticos por sobre ellos o sea que dejen de legitimar las órdenes del monopolio de la violencia entonces eso es mi última instancia digamos básicamente romper las propias cadenas mentales que uno lo mantiene cautivo directamente en base a decisiones que las representaciones que jamás decidieron tener entonces ese es digamos mi objetivo corto plazo por eso es que más que nada yo no considero que los debates volviendo un poco retratando el tema anterior se gane no se pierdan sino que que la otra persona se vaya con más dudas que certezas si la otra persona se va con más dudas de certezas con una charla bienvenido sea creo que mi trabajo como comunicador fue justamente eficiente ahora viste considerando todo lo que está pasando en la actualidad e inclusive muchos debates que están pasando miren le voy a hacer el gesto porque no lo puedo decir por la censura pero me entiende a lo que me estoy refiriendo con todo lo que está pasando debido a lo que sucedió con china y demás me parece que es donde se termina de justamente caer todo lo que es la premisa del gobierno pequeño y limitado que puede llegar a ser inclusive hasta positivo trataré de ser lo más breve posible con esto fíjese lo que está pasando por ejemplo en australia en suiza quizás en italia no es tan chiquito el gobierno pero digamos la línea liberal de pensamiento sobre todo lo que es más que nada apuntando a los partidos políticos se refiere mucho a todo lo que es la libertad económica no digo que no sea importante me parece que no es primordial en esto comparto por ejemplo con lo que plantea alberto venegas lynch que la libertad no es algo que se puede dividir en gajos tenés que ser libre completamente para lo que vos necesites para hacer tu líder alberdrío obviamente en el límite en el derecho de las demás personas el problema es que la libertad económica para mí desde mi punto de vista y el del gobierno chiquitito lo que genera es confort y ese confort es dejar de generar esa revolución permanente que en realidad es lo que más que nada marca el liberalismo y aceptar paulatinamente la existencia del estado y dejar de verlo como un posible enemigo entonces en los momentos en los que realmente lo voy a poner de manera un poco inclusiva está vulgar un estado gordo y hasta absurdamente ridículamente grande como la argentina se puede plantear en otro digamos parafraseo argentino el que mucho barca poco aprieta entonces yo soy muy partidario del ágora de la contra economía de digamos cualquier tipo de economía en negro de monedas descentralizadas y un estado tan grande como el de argentina no tiene manera de darse cuenta y podés con la debida astucia gracias a dios gracias a dios con la debida astucia podés esquivarlo un estado chiquito como el de australia no no entonces no es inclusive hasta por eso le decía es no es inconsistente digamos legitimar un gobierno chiquitito que puede llegar a ser peligroso en momentos en donde digamos se requiera o la gente legitime un avance del gobierno para mantener el orden social por la extensión no no entendí perfectamente por lo demás el caso de australia a mí me tiene particularmente horrorizado no lo lo he puesto en twitter varias veces no porque y además tengo ciertas coincidencias básicas con lo tuyo la el mercado no es en el en el pensamiento libertario ahora vamos a ver cara a narcos y liberales clásicos el mercado no es una política económica el mercado es un resultante espontáneo de las libertades individuales me podría seguir extendiendo en esto pero para decir llegar algo que me parece que viene a relación e inclusive el liberalismo no es no es pro empresa el liberalismo es pro mercado y eso es algo que inclusive hay mucha confusión en el medio y pro mercado significa pro libertad del individuo de la cual emerge algo llamado libre intercambio ya no de bienes y servicios sino libre intercambio de ideas proyectos de vida etcétera etcétera bueno pero volviendo a tu pregunta yo creo que lo que ocurre es que en la tradición a ver no me estoy pensando más primera premisa dice santo tomás la corrupción de lo mejor es lo peor punto importante ahora dado que entonces en la tradición del límite government comenzamos en 1787 89 con un estado de derecho chico como dijiste recién pero cuidado en la tradición anglosajona el estado de derecho implica que el sistema jurídico se cumplía no era un más o menos ok en la tradición anglosajona tanto lo que hay llaman lo o sea el respeto a las libertades individuales como la legislación los edictos del poder ejecutivo y legislativo se cumplen lo que ocurre es que si se cumplen protegiendo las libertades individuales entonces no hay problema porque el policía que tiene jurídicamente la fuerza pública viene y te protege de un asalto ahora si ese estado de derecho se corrompe y se utiliza para la violación de las libertades individuales con lo cual se convierte no en el estado de derecho sino en el derecho del estado a hacer lo que quiera entonces tiene paradójicamente la misma eficiencia o sea los anglosajones alemanes ingleses norteamericanos cuando aplican la ley le aplican con eficiencia en el sentido meramente racional del término eso es lo que está sucediendo en australia o sea ellos no tienen la mentalidad el más o menos que tenemos nosotros el policía australiano no es no fue fíjate no es ese esos dos policías que se acercaron en abril del año pasado en argentina a la señora que estaba tomando y se quedaron ahí pensando que hacían no muy interesante como figura portular no ellos cumplen órdenes y si la orden es proteger a tal persona del ladrón la protegen y si la orden es ponerlo preso porque está violando la porentera se lo pone preso y sin mayores miramientos entonces ese ese es el problema de del estado de derecho anglosajón ahora como como se cura eso y efectivamente hay que tener los dos pasos primero aunque vamos a tardar y no sé si disfrutando el pesimismo no sé cuánto primero volviendo a una tradición del limitado donde además una de las funciones del gobierno es educar a sus fuerzas públicas pero en última instancia descentralizando cada vez más o sea estamos en un momento histórico donde cuidado el estado de derecho liberal clásico ha fracasado no tenemos ninguna defensa ahora vamos a decir eso es un diagnóstico muy fuerte cuidado casi todos los liberales se han olvidado que el tercer libro de la legislación al nivel de hayek tiene un prefacio de hayek no de rothbar el de hayek donde hayek dice dado que en la situación actual que estoy hablando de 1973 y sentado que en la situación actual un estado liberal clásico etcétera ha fracasado ha fracasado entonces y dice entonces yo estoy escribiendo este libro para tratar de volver bueno pero cuidado el diagnóstico del fracaso del propio hayek en 1973 es un párrafo tremendo del cual al cual le hemos prestado poca atención eso está escrito en 1973 qué decir en el 2019 2021 ahora cuidado debatiendo un poquito con vos eso no quiere decir que cuando si alguna vez en el siglo 23 volvemos a una situación más anarco capitalista cuidado porque el mismo problema que se te plantea con australia se te puede plantear con el administrador del country privado autónomo cuidado con eso o sea es un tema de mentalidad ok y ahí ya vas al famoso tema cultural se ha perdido se ha perdido totalmente la noción de libertades individual es una pérdida no digo que sea irreparable pero muy compleja o sea a ver si vos le ordenas a un policía argentino tenés que matar a la madre el tipo te va a desobedecer desde ese tema cultural la madre bueno ahora si vos le decís entra entra a una misa y una sinagoga y suspender servicio un tipo de entrada y si vos le decís en trata al comercio y cancelado porque en vez de 20 tiene 25 el tipo va a entrar y lo va a hacer no tiene conciencia de libertades individuales libertad de comercio de asociación libertad de no tiene ninguna conciencia está finalmente el fracaso cultural es se da en esos últimos aspectos vos sabés perfectamente cómo viene la cadena de mando en un sistema de estado de derecho tradicional es juez no que ordena a la fuerza pública por lo tanto eso baja a una orden del al comisario el comisario al policía y el policía ejecuta cuando no hay conciencia de libertades individuales eso puede significar ya cualquier cosa como ha sucedido pero no solamente en australia comenzó a suceder en los estados unidos de los estados demócratas desde febrero del 2020 hay alcaldías demócratas norteamericanas que son y siguen siendo la unión soviética ahora están como concediéndote cierta libertad sencillamente porque aumentó el nivel de vacunación eso no significa ningún progreso ellos violaron las libertades individuales sin ningún problema bueno, listo justamente con lo que recién estaba diciendo es uno de los temas que lo voy a tratar de decirlo de la manera más disimulada posible porque youtube es bastante verdugo con estas cosas que es chazo vos te estás refiriendo al tema de la cancer culture pero ese es otro problema que no creas que me parece que ha tomado de golpe a los liberales clásicos y no todos tenemos la gran solución o sea, no todo consiste en decir bueno son empresas privadas que hagan lo que quieran o sea, a ver primero, vos sabés que había un análisis liberal clásico tradicional del tema de monopolios lo había planteado Rothbard en el capítulo 10 de Man and Economy State que el monopolio natural no puede aumentar su tamaño por tales y tales razones pero la pregunta es parece, eso parece seguir siendo así después del crecimiento de las Big Tech y entonces ahí vienen respuestas bueno, en realidad las Big Tech han crecido en su poder por la por la confluencia con privilegios estatales bueno, esta la sí mi manera de resolver la cuestión borrar la palabra resolver de encarar la cuestión es que más allá del debate importante de si las Big Tech tienen protección del Estado o no que algunos están seguros de que sí la tienen porque comparten los datos con el gobierno, etcétera, etcétera y está el famoso debate sobre esa disposición 230 en Estados Unidos que es un despelote jurídico inmenso pero más allá de todo eso el problema, no sólo de las Big Tech sino de los colleges norteamericanos más o menos desde la década del 60 en adelante es que como se ha quebrado el pacto político originario norteamericano entonces culturalmente viene el tema de la cancelación cuando me refiero al pacto político originario me refiero a un pacto político que culturalmente decía vamos a convivir todos siempre que respetemos nuestros límites nuestra propiedad cuando ese pacto se corta cuando los derechos individuales ya no son el eje central del pacto político sino que de repente hay una situación cultural donde donde por un lado tenés al heteropatriarcado explotador y por el otro lado los nuevos colectivos explotados y por lo tanto los privados se sienten como los que deben ejercer el derecho a la justa a la guerra justa por parte de los nuevos colectivos explotados que es un esquema neomarxista bueno, ahí se acabó todo entonces entonces tus libertades individuales te las va a violar como sea quien fuere que está en ese paradigma llámese presidente llámese el presidente de la Big Tech que fuere te quiero decir algo y con esto concluyo esto que voy a decir ahora es una típica filosofada inútil el liberalismo no pasa solamente por una cuestión jurídica pasa por un espíritu o sea si yo invito a comer a alguien a mi casa y voy a dar mi caso mi casa y de repente alguien me dice que está conmigo no, yo a Santo Tomás no lo entiendo nunca me gustó supongamos que yo le digo te vas de acá fuera de mi casa ¿puedo yo seguir diciendo alegremente yo soy liberal porque estaba en mi casa? bueno, jurídicamente sí no pasó nada era mi casa son las leyes del juego pero yo no creo que yo sea un liberal de espíritu el liberal consiste en escuchar dialogar eso lo comparto justamente lo del tema del respeto y digo respeto más allá de la tolerancia porque se puede tolerar y no respetar pero el respeto nada me parece que está en un eslabón muchísimo mayor respecto justamente al problema de lo que implica por hoy lo que es la big tech todo lo que son las big tech en realidad y la censura si hay algo que digamos el pensamiento anarquista me llevó a interpretar es que sí, soy defensor del mercado pero con la existencia de un monopolio de la violencia el mercado es corrompible entonces no soy tan defensor de lo privado en este contexto así como tampoco soy defensor de la desigualdad en este contexto porque entiendo de que el propio estatismo genera una desigualdad artificial a ver la existencia del dinero fiat la ampliación de la base monetaria genera cuestiones de marginalidad que que no son naturales no es por la misma verticalidad que tendría la propiedad privada entonces lo del tema de las big tech me parece un tema controversial y yo siento que digamos el mundo se está llegando a unos mecanismos similares al del scoring chino que si no estás dispuesto a meterte nada en el cuerpo no vas a poder tomarte el transporte público como me pasó hace dos días a mí que como no quiero y no lo voy a hacer y lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias no me dejaron tomar el transporte público que de todas formas tengo que pagar en retiro en la estación de San Martín o tenía que tener o la reserva y además de la reserva necesitaba mostrar por lo menos una de las dos tres cuatro vaya a saber cuántas van a ser no me di vuelta y me fui y me tomé otra cosa no lo voy a hacer y si tengo que andar en bicicleta en moto no sé sí claro pero date cuenta dentro de poco terminaremos como sí terminaremos como los parias o los primeros cristianos del siglo I en Roma es una cuestión muy delicada no es que le juro que inclusive lo puse en las redes y la gente es como que se reía porque mira yo estoy no lo quiero decir lo voy a editar esa parte porque nada YouTube está bastante bastante pesado con estas cosas es como que se reían de que yo no estaba dispuesto a seguir a la masa colectiva y ellos estaban en el tren porque aceptaron ambas se te rían y ese es el problema cultural se rían entonces me aterra un poco a lo que justamente podemos llegar a llegar estas discusiones inclusive a veces las tengo puertas adentro con Agustín Echevarne que él es muy defensor justamente de los modelos Australia Suiza Italia y no considero que lo haga de una cuestión de mala intención ni mucho menos debe ser que él sigue pensando que esos son modelos de Estado de Derecho claro él te va a decir no, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo actualmente pero hay que volver al Estado de Derecho anterior yo creo que ese es el debate pero pero sí ahí en esos debates a veces en algunos liberales clásicos me parece que no terminan de advertir lo peligroso del Estado contemporáneo sí o sea en última instancia lo que quiero decir es el famoso Limited Government del espíritu de la declaración de independencia de 1776 eso se perdió y muchos liberales más que el Limited Government hablan de Estado que es una distinción importante un Estado sí limitado pero es un Estado un Estado con el monopolio de la fuerza con una capacidad de planificación intensa o sea el Estado beberiano europeo que coincide con el constructivismo denunciado por Hayes bueno estas distinciones yo no sé hasta qué punto algunos liberales las tienen en cuenta que parecen sin importancia pero a la hora de ciertos debates se emergen y si querés el famoso tema de la pandemia que si fue pandemia o no hay que ver es un debate que ha sacado todo esto a relucir sí totalmente liberales que eran parecían liberales con todas las letras sin embargo bueno pero cuidado ahora por seguridad pública durante 15 días y ahí pisaron el palito porque 15 y no 20 y porque 20 y no 20 totalmente y de hecho ese es el punto por el cual insisto mi objetivo a corto plazo no es la abolición del monopolio de la violencia es que la gente salga de esa cadena mental que tiene conexión lo planteo en un ejemplo inclusive hasta tonto vamos a supongamos que revive Tutankamón Ramsés III o Luis XVI y te obliga a pagarte el 50% de tus ingresos le vas a decir que no porque no tiene autoridad por sobre vos es exactamente lo mismo no hay ninguna diferencia de conexión entre Santiago Cafiero y Tutankamón claro pero la revolución implicaría que la gente hiciera ese criminal si lo que bueno en estas cosas yo lo planteo lo siguiente por eso es que yo trato de generarle dudas a la gente porque confío en el mercado en negro ahora desregulado y en el propio orden espontáneo y quizás si yo le doy esa vueltita de tuerca a alguien que está en esas dudas puede generar mejores emprendimientos mejores digamos maneras de esquivar todas estas cosas que quizás nada desde nuestro humilde lugar nosotros no y eso también justamente creer y apelar por el propio mercado cuestión ahora una pregunta dado que estamos teniendo esta coincidencia no puedo evitar la curiosidad de preguntarte vos presuponías que yo iba a coincidir con tu línea de pensamiento vos ya me tenías como un liberal casi anarco le voy a ser sincero no en algunas cosas consideraba que íbamos a tener nuestras diferencias pero me equivoqué veo que hay bastantes bastantes cosas más en común lo cual me agrada inclusive le quería hacer esta pregunta que me imagino hacia donde va a ir la respuesta que es la misma que le había hecho a Ricardo López Murphy en la semana pasada yo considero que uno de los peores errores de la legitimación por parte de la gente hacia la política es la educación el hecho de que les entreguen en bandeja a los hijos a los políticos me parece el error más grande de la historia de hecho nada voy a tirar un pequeño trailer estoy sacando un mini documental que se va a llamar el estado presente es la estafa intelectual más grande de la historia porque en el medio bueno por supuesto justamente lo del tema de la educación ahora usted digamos es más que nada de la línea de pensamiento de Alberto Venegas Lynch que reniega de la existencia del ministerio de educación desde digamos su concepción o considera que puede con la idiosincrasia correcta funcionar de manera no 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 coincido con Alberto totalmente pero coincido con Alberto porque primero coincido con mi padre que fue el que investigó el tema en su libro de etapas históricas de la política educativa pero no porque mi padre haya sido anarcocapitalista sino porque mi padre diagnosticó que la primera etapa de la política educativa del fin del siglo XIX de donde vienen las escuelas sarmientinas pero no solamente acá coincide con una etapa de ingenuidad racionalista donde se suponía que el estado por medio de la educación formal iba a poder convertir a un ciudadano en un ciudadano virtuoso el lema de sarmiento es una persona educada no votará nunca a rosas los rosistas se enojarán pone el tirano el que quieras porque para los rosistas el tirano era sarmiento bueno pero cuando sarmiento decía una persona educada él estaba encubriendo en el ingenuo socratismo moral del racionalismo del siglo XVIII la suposición de que la ilustración en las ciencias y en las letras te iba a convertir en un ciudadano maduro para la democracia ese fue un error intelectual pero un error ingenuo comprensible de la época donde se vivía el espíritu de la ilustración del siglo XVIII les gustará saber a la audiencia que en la primera elección de Juan Domingo Perón en el 46 Perón perdió las elecciones en la provincia cuyo índice de analfabetismo era mayor por lo tanto el dictum de sarmiento no se cumplió en absoluto que era corrientes ¿ok? bien entonces no tiene nada que ver el nivel de alfabetización en última instancia lo que te estoy diciendo con esto concluyo espera lo que te estoy diciendo es para redondear la idea dado lo que estoy diciendo que es ignorado por la mayor parte de liberales argentinos la mayor parte de liberales argentinos tiene entronizada a la generación del 80 entonces les cuesta mucho distinguir el proyecto de educación de la generación del 80 de un proyecto educativo en una sociedad libre ahora eso no quiere decir que vas a ponerte a criticar la generación del 80 como va a ser la izquierda tenés que comprenderla en su situación histórica eran constructivistas no eran marxistas pero eran liberales constructivistas bueno y sencillamente uno podría decir bueno pero ahora hemos evolucionado en cuanto a la concepción de lo que es una sociedad libre y podríamos distanciarnos sin embargo la mayor parte de liberales argentinos sigue hablando de la generación del 80 como si esa generación hubiera sido no sé ropa nada que ver eran liberales constructivistas eso no quiere decir que los vas a criticar de manera ¿cómo te podría decir? de manera burdamente ideológica no, no en su situación histórica es comprensible todo lo que hicieron y de luego que los prefiero a ellos y no a Fidel Castro ¿no? pero bien pero podríamos distanciarnos y sin embargo los liberales argentinos ahí siguen hablando de Sarmiento y como como si fuera el paradigma del liberalismo y no no terminan de entender el asunto no en eso lo comparto y en eso digamos tengo más cercanías en el pensamiento de por ejemplo de Diego o de Nicolás Moraz en la cuestión de todo lo que fue la la generación del 80 lo que pasa es que a ver por ejemplo estas discusiones esas las tengo con todas las personas que se postulan bajo la etiqueta del liberalismo me gusta además llamarlos ortodoxistas fiscales porque en realidad considero que termina siendo medio inconsistente con la misma idea con el propio pacto de no agresión e inclusive noto un sesgo de clasismo a veces por las personas de menores ingresos que es como que todavía no terminan de reconocer de que la consecuencia de la marginalidad es la propia intervención del Estado entonces vos no podés segmentar una persona y tratarla de manera distinta por las consecuencias de inclusive algo que no puede manejar entiendo de que obviamente hay un porcentaje de responsabilidad individual sin duda obviamente pero la gran parte del problema y de la mayor cantidad de marginalidad que se genera es justamente la intervención del Estado absolutamente totalmente la pobreza que vos ves en vastos sectores del país no es fruto de la vagancia es fruto del Estado que impide a las personas progresar por más que lo quieran en la mayor parte de la provincia de Buenos Aires está lleno de empresarios natos claro pero que no pueden progresar porque el Estado se los impide porque es ese mismo Estado que le da sus privilegios a los empresarios prebendarios de siempre y en vez de quitar prebendas privilegios y monopolios de manera tal que todos los empresarios natos puedan progresar y que es gente muy humilde que está desde el punto de vista de su formación no tienen máster en Harvard no tienen un MBA sencillamente tienen capacidad para los negocios y punto determinado pero no pueden progresar así que totalmente de acuerdo con vos le voy a comentar algo nunca quiero dar nombres porque nada por una cuestión de ética propia pero recuerdo una vez un grupito de liberales que me dijo explícitamente si ponemos una bomba en la villa se acaba el problema de la Argentina es la misma ingenuidad además de lo no moral de la revolución libertadora cuando prohibieron el nombre Perón es como si eso fuera a cambiar la historia argentina y fijate los resultados aparte de ser aparte de denotar violencia una violencia grave porque sus padres y sus abuelos defendieron a Rajatabla a Videla y a Macera aparte de denotar violencia denotan ingenuidad pero es la violenta ingenuidad del iluminista racionalista del constructivista exactamente si conozco muy bien quienes son tengo 61 años que he vivido en este país lamentablemente toda mi vida Gabriel para ir cerrando y no robarle más tiempo le quiero plantear lo siguiente más allá de las diferencias estructurales obviamente de pensamiento por una cuestión desde filosofía moral hasta eficiencia me resulta inclusive más sencillo dialogar y debatir ideas con alguien que se considere peronista ortodoxo que alguien que sea un votante de juntos por el cambio promedio esto lo veo esto lo veo más que nada porque no sé si coincide conmigo juntos por el cambio no tiene ningún tipo de identidad no tiene es simplemente una plataforma política ¿a usted le pasa algo similar con esto? sí me pasa algo similar pero tengo una ligera diferencia con vos en cuanto al diagnóstico de juntos por el cambio juntos por el cambio representa la típica mentalidad del estado beberiano o sea lo que podríamos llamar aunque parezca contradictorio el estado racional fíjate lo que fue la alcaldía de Macri y de Larreta en la ciudad de Buenos Aires fíjate no son Venezuela no levantan monumentos al Che de Bar en todas las esquinas te ponen macetitas te ordenan las vías para las bicicletas te ponen el estado presente y te ponen un municipio que te atiende de manera eficiente te ponen delegaciones municipales te hacen bien los trámites te vacunan te dan eficiencia eficiencia en el estado presente eso es el típico estado racional es el paradigma no marxista del estado constructivista ellos no tienen idea que piensan así pero eso es estatismo ¿por qué? ahora ahora claro vos me vas a decir ¿a quién preferís? ¿a un alcalde que te levante un monumento al Che Guevara o al otro? bueno si me vas a elegir al otro pero no tengo que hacer esa elección porque en la Argentina no estamos tan mal en ese sentido tenemos mejores opciones una cosa es si en el 23 se presentan como candidato a presidente que Dios no lo quiera la reta por un lado y Máximo Kirchner por el otro entonces ese día por ahí me suicido el día anterior de ir al comicio te cuento bueno mi religión no me lo permite pero si ese no es el panorama entonces tenemos mejores opciones ahora si ese es el panorama y bueno esa es la tragedia de Latinoamérica es un continente tan desastroso y nuestras opciones son muy limitadas aún en el mejor de los escenarios aún en un escenario donde se presente una Patricia Bullrich con un Javier Milley como candidatos hay que ver qué van a hacer cómo lo van a hacer en fin ah te quería decir una cosa yo nunca hago nombres excepto cuando tengo que elogiar a él ¿sabés quién tiene muy claro que en la Latinoamérica del futuro el empresario no es el típico hijo de italianos y españoles Carlos Maslatón Carlos Maslatón tiene un diagnóstico sociológico sobre el amerindio y cómo el capitalismo se da en ellos que sería digno de estudio es muy muy importante ese diagnóstico a pesar de que Carlos obviamente con el anarcocapitalismo no quiere saber nada porque porque es un nacionalista no es un estatista racional es un nacionalista la bandera el dinos el estado argentino bueno ok pero pero el diagnóstico de que el futuro está en el amerindio él lo tiene clarísimo que es que es un un tipo de gente con el cual otros liberales no saben cómo dialogar no estoy hablando de Javier Millet pero otros no saben qué hacer con ellos no tienen un problema de comunicación innato a su circunstancia cultural totalmente con eso comparto el tema del diagnóstico creo que hace un año aproximadamente había invitado a Carlos pero bueno nada en el medio también pude avanzar un montón con las ideas y siempre estaría bueno un nuevo intercambio Gabriel no le quiero robar más tiempo más o menos teníamos una hora pactada la verdad que fue un placer y un honor me sentí muy cómodo de este lado y espero que desde el otro lado sí, sí, sí y bueno y seguimos en contacto totalmente y me alegra mucho saber que tenés esa vocación de diálogo de entrevista de poder sacar del otro lado lo mejor que haya las razones del pensamiento la verdad bueno me alegra que coincidamos en eso y bueno creo a tus órdenes ya sé que mi tiempo es limitado pero todavía me quedan pilas para esto porque sabés que yo seré muy pesimista nunca seré candidato a nada pero si no hago esto ¿qué hago? esta es mi misión también este tipo de cosas es mi misión así que a pesar del cansancio del agotamiento quedo a tus órdenes muchas gracias me alegra un montón saberlo y bueno gente gracias por quedarse hasta el final de esta conversación y bueno nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias por quedarte hasta el final del video no te olvides de suscribirte dejarme un like y comentarme en la caja de comentarios que te pareció si este tipo de contenido te gusta por favor apoyame a través de Patreon Cafecito Mercado Pago Transferencia Bancaria o Criptomoneda que podés encontrar en los enlaces en la descripción del video también podés hacerlo desde la opción Unirte de Youtube no te olvides de seguirme en mis redes sociales y unirte a mi canal de Telegram y Discord donde solemos armar debates en torno a la situación política en general también podés encontrar mi canal de Twitch donde semanalmente hago un pequeño resumen de las noticias de la semana mi nombre es Lucas creador de este espacio llamado Lecturas Libertarias así que nos vemos en un próximo video y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!